Tu papá o yo te diga, no, no es tu novia Tracy. Sí, es mi novia. Está chiquito todavía para tener novia, mi amor. ¿Cómo tengo novia? Pero mi novia no está chiquita. Mi amor, ¿pero por qué le pegaste eso el otro día a Tracy? ¿Por qué te dijo que no era tu novia? ¿Pero por qué, mi amor? Mañana cuando nos quedamos, tú te quedaste en el salón y luego dijo, ¡Hey, no soy, no soy tu novia! ¿Y qué pasó contigo? Y luego dijo, ¡Ay, tengo otro novio! ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué te hizo? No, no pio corazón. ¿De qué, mi amor? No, no pio corazón. Pero no debes de llorar, mi amor, porque tú estás chiquito, eres un bebé que puedes tener otras novias. ¿Es la única niña que te gusta? No, no está acá y también. ¿No hay ni otra niña que te guste? No, mamá. ¿Y qué te gusta de Tracy? No, no tengo una guapa. ¿Una guapa? ¿Ella está guapa? ¿Entiendes? Sí. No, mi amor, pero no yo. Y por eso me rompí el corazón. ¿Por qué? Y nunca voy a tener novia. ¿Por qué? ¿Porque Tracy no te hace caso? Sí, dijo, ¡Ay, ya no soy tu novia! Tengo otro novio. ¿Eso te dijo, mi amor? Y así no voy a casarme. ¿Tú no te vas a casar? Pero todavía estás chiquito, mi amor. Pero, pero, cuando estoy así, estoy grandote. Pero todavía estás en el kinder. Cuando uno se casa es cuando ya está trabajando. Y tú todavía estás en el kinder. Sí, pero eso no es de chiquitos, es de grandes. Trabajar es de grandes. ¿Tú trabajas? No. Te estoy hablando bien. Mami, pero, te le dices mi novia y digo, en la mañana cuando tú te quedaste en el salón de enano, y me dijo, yo estaba fuera, y dijo, ¿Qué dijo? Ay, ya no soy tu novia. Tengo otro novio. ¿Y qué pasó entonces? Mi amor, me rompió el corazón. Mi amor, pero no debes de llorar. Tengo un cambio de que novia. ¿Por qué, mi vida? Si estás chiquito. Hay muchas niñas de tu salón que le gustas. Que quieren ser tus novias. Y ya se le rompió el corazón. Pero, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué se le rompió el corazón a mi niño? No, papi. Ven para darte un abrazo, mi amor. Venga para abrazar a mi bebé, príncipe azul de chocolate. No, mi todo late. No, mi todo late.